A 10 años de la detención de Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, las autoridades estadounidenses confirman a través de documentos judiciales que el criminal era informante de la DEA y del FBI, al mismo tiempo que elaboraba en el mundo del narcotráfico. Un documento de la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia, dado a conocer por la periodista Nabel Hernández, revela que de 2008 a 2010, la Barbie dio información a la Administración para el Control de Drogas, ODEA, en San Antonio, Texas, y a las oficinas del FBI, ubicadas en la Embajada de Estados Unidos en México, a través de una tercera persona. Así, la cooperación de Villarreal con el gobierno norteamericano habría revelado la corrupción de altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón y habría comunicado las fuertes conexiones que tenían con los cárteles más violentos del país, como el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, solo por mencionar algunos. Específicamente en un escrito, la Barbie declaró que oficiales corruptos del gobierno mexicano entregaron al crimen organizado la identidad, fotografía y ubicación de miembros de la DEA que trabajaban encubiertos en diversas partes del territorio nacional poniendo en riesgo sus vidas, por lo que dicha información ayudó a las autoridades norteamericanas a proteger a sus agentes. Dicho documento data de 2018, sin embargo, la parte más sustanciosa y sensible del texto fue clasificada durante dos años, manteniendo la reserva hasta los primeros meses de 2020 y aún continúa sellada la información sobre los funcionarios públicos mexicanos involucrados. Mientras tanto, los primeros contactos entre el narcotraficante y el gobierno norteamericano van desde 2004, cuando Valdés Villarreal era integrante de la federación, asociación del cártel de Sinaloa con los Beltrán Leiva, el cártel de Juárez y otros grupos criminales. Según el documento judicial recientemente desclasificado, en ese entonces, la Barbie tuvo comunicación con el Departamento de Justicia de Texas para que desecharan los cargos en su contra. A cambio, las autoridades estadounidenses le pidieron ayuda en la captura de Joaquín El Chapo Guzmán y de Arturo Beltrán, pero el criminal rechazó la propuesta. No obstante, en 2008, año en que ocurrió la ruptura de la federación y comenzó la guerra del cártel de Sinaloa contra los Beltrán Leiva, la Barbie, al calcular que probablemente todos perdería, cambió de opinión e hizo contacto nuevamente con las autoridades norteamericanas. Así, durante 2008, 2009 y 2010, trabajó para la DEA y para las oficinas del FBI, a la par de que era la mano derecha de los Beltrán Leiva y un estratégico distribuidor de droga a gran escala en Atlanta, Memphis y Mississippi. Finalmente, en el año 2012, la Barbie entregó una carta a Nabel Hernández en donde admitió trabajar en el tráfico de drogas y afirmó que al menos desde 2002, Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, recibía sobornos millonarios suyos y de otros narcotraficantes e inclusive explicó que el propio expresidente encabezaba reuniones con distintos capos de crimen organizado. Así, la nueva revelación que señala que Valdés era narcotraficante y al mismo tiempo informante de agencias del gobierno de Estados Unidos, le dan una nueva dimensión a la carta entregada a la periodista, por lo que dada la relevancia que tiene la misiva a la luz del documento judicial de la Corte estadounidense, Valdés Villarreal sin duda será clave en el juicio de Genaro García Luna, detenido en diciembre pasado.